Hacia las 2 de la tarde de este miércoles una fuerte explosión alarmó a la comunidad de la avenida 52 entre carreras 20 y 21. El hecho se registró cuando un cable de alta tensión cayó al piso, generando un incendio y provocando que se quedaran sin energía por este sector. Se hubo un fuerte estallido por la parte de la calle y por haber habido ese estallido, ese corto, pues también hubo un estallido aquí adentro en el negocio mío, que en este caso es donde tengo el DVR, la UPS, el circuito de cámaras, y votó chispa cuando hubo el bombazo. Después un cliente que está sentado aquí afuera nos dice que hay un cable prendido, entonces nos vinimos a asomar y estaba la línea esa alta, prendida en candela ahí, duró más de 25 minutos eso botando corriente, a evidencia usted puede ver cómo quedó el asfalto que lo levantó, toqueó esa guaya que es una guaya súper gruesa que ni una cegueta la corta, y eso lo cortó como si fuera mantequilla. El establecimiento comercial llamado El Chifla fue el más afectado, su administrador aseguró que debido a la fuerte explosión, algunas de sus cámaras de seguridad se quemaron. Sí, las cámaras se quemaron, las cámaras, no sé si la cámara de ustedes enfoca, pueden observar que las cámaras están estalladas, negras, quedaron todas reventadas, entonces quería verificarlo y aquí adentro qué me funciona, qué no me funciona, pues esperemos que todo funcione, y en todos los casos pues agradecerle a Dios que no hubieron daños a personas, que todo fue un material. Henry García también es un habitante de esta zona y explicó cómo vivió el susto tras la fuerte explosión. En ese momento yo estaba viendo televisión cuando sentí el timbronazo, me paré ahí para apagar todos los electrodomésticos, bueno bajarlos, y vi cuando estaba prendida la luz a la llamarada, por decir, hasta que no llegue la luz, que la vuelvan a colocar, ahí no sé si hubo o no algún daño de algún electrodoméstico, en el momento no me di cuenta porque me tocó apagar todos los, bajar los breques, por decir. Los habitantes de este sector tras registrarse la emergencia quedaron sin energía eléctrica, por lo que al momento no sabían si habían tenido pérdidas con algún electrodoméstico que haya resultado afectado o no. Por fortuna no habían vehículos parqueados en este lugar en el momento que se registró el hecho. La vía por esta zona estuvo cerrada.